Música Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo, esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez va a ser una noticia corta porque me he encontrado una cosita muy curiosa y es que me he encontrado que va a salir un nuevo manga de Pokémon Sol y Pokémon Luna de la nueva generación de Pokémon y va a salir el 15 de septiembre como ya sabéis, el 12 de agosto nos iban a traer una información de la página web oficial de Pokémon Sol y Luna y también nos han traído a la venta el nuevo número de la resta de la Coro Coro y como ya sabéis, siempre se filtra algo que ya lo tenéis en el vídeo de lunes de la semana pasada en donde también encontramos información sobre el nuevo manga de Pokémon Sol y Pokémon Luna que como ya he dicho, se publicaría en la propia revista de la Coro Coro a partir del 15 de septiembre este nuevo manga está creado por Tenja Yabuno, creador de Inazuma Eleven y en él encontramos un nuevo entrenador que recorrerá las islas de Lola acompañado por su Rock Groove un Pokémon que comparte un misterio junto con los Pokémon iniciales de la nueva generación tiene pinta que va a ser, no sé, que va a tener como una mega evolución rara igual que la que tiene Greninja o cualquier otra de esas cosas, ¿vale? todo el mundo decía que por qué no podía ser As o lo que sea pero ya sabéis que el manga son distintos, son personajes distintos y no tiene por qué ser siempre As, el del manga o el del anime o cualquier cosa, ¿vale? así que esa es la noticia que me he encontrado porque después de Sol y Pokémon Luna lo que salió en la revista de la Coro Coro también ha salido en, para eso, en, ha salido en la revista de la Coro Coro también salió lo del manga y digo, pues ya, para que no fuera tanto lo de Pokémon Sol y Pokémon Luna, digo, pues alguna cosa distinta porque sé que el manga os gusta, ¿vale? así que el 15 de septiembre será una nueva aventura de Pokémon Sol y Pokémon Luna y el próximo mes, la revista de la Coro Coro nos van a desvelar una pequeña cosita lo que viene siendo las cosas raras de la nueva evolución tanto del perrito Ruff Ruff y el misterio también, como ya he dicho el misterio de los Pokémon iniciales de la nueva región tiene pinta de una nueva evolución o cualquier otra cosa, ¿vale? pero bueno, eso ya el próximo mes, cuando lo anuncien pues ya os lo iré contando, ¿vale? así que nada más el 15 de septiembre, como he dicho, tendréis un nuevo manga de las aventuras de Pokémon Sol y Pokémon Luna así que más o menos en ese manga seguro que también se desvela algo así que si vosotros le compréis y se desvela algo interesante me lo comunicáis, ¿vale? con los comentarios, como siempre y nada más, sé que es una menina noticia pero bueno, es lo que ha salido y es lo que os puedo traer, ¿vale? así que no os puedo traer más y ya está si encuentro alguna cosita más pues lo traeré y ya está, ¿vale? así que nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! chau! chau Gracias por ver el video.